Ustedes saben que sigue avanzando la idea de presentar el proyecto, se sigue puliendo el proyecto que se va a presentar para agravar a las grandes riquezas en la República Argentina, aquellas que tengan un patrimonio superior a los 3 millones de dólares. Bueno, este impuesto que es imperioso, imperioso, sancionar, y que apareció al comienzo como que iba a abarcar una gran cantidad de gente y que poco a poco se va achicando. Pero hubo una reunión que tuvo el presidente de la nación, Alberto Fernández, acompañado por Sergio Massa, por Fernando El Chino Navarro, que es el secretario de Estado que maneja las relaciones parlamentarias, estuvo el ministro de Economía Martín Guzmán, y por teleconferencia hablaron con los presidentes de las distintas bancadas para hablar de este tema y también de analizar la situación de la pandemia. Estuvieron a través de la pantalla Mario Negri de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, Cristian Ritondo del PRO, Eduardo Balibuca del Interbloque Federal, José Luis Ramón de Unidad Federal para el Desarrollo, Nicolás del Caño del PTS del Frente de Izquierda, Romina del Plata también del Frente de Izquierda, Carlos Gutiérrez de Córdoba Federal y Alma Zapag del Movimiento Popular Neuquino. Al término de esa reunión, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, decía lo siguiente. Bien, estamos con Sergio Massa, él acaba de salir de la Quinta de Olivos. Massa, ¿cuál es el balance de la reunión? ¿Qué es lo que conversaron con los jefes de los bloques? Generalmente, el presidente escuchó inquietudes, iniciativas, propuestas de cada uno de los presidentes de los distintos bloques de las fuerzas políticas de la Argentina. Les contó cómo se da la modalidad de cumplimiento y de necesidad de cumplimiento de la cuarentena. Invitó a que todos sigamos haciendo el esfuerzo de cumplir con la cuarentena, de cumplir con el aislamiento, de que las medidas de modificación del aislamiento preventivo sean medidas que se tomen en cada provincia, de acuerdo a la realidad de circulación viral de cada provincia. Les contamos un poco, junto al ministro de Economía y al presidente, cuáles son las próximas medidas en materia económica para reforzar la situación de pymes y comercios que todavía hoy no están pudiendo acceder a crédito bancario o a respaldo o apoyo del gobierno de algunas medidas, en materia sobre todo de garantía de pago de salarios. Una serie de decisiones vinculadas a lo que tiene que ver con la provisión de logística sanitaria, camas, insumos, insumos importados, reactivos, distribución de reactivos en los 35 centros habilitados. Pero sobre todas las cosas, transmitir la tranquilidad de saber hacia dónde va el gobierno, de saber hacia dónde va la Argentina. Y también aprovechamos para contar un poco que hoy se hizo la presentación del prospecto y de, o mejor dicho, de la propuesta de Argentina en materia de deuda y cuál es la realidad de la Argentina para poder cumplir los compromisos en los próximos años. Gracias. 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 Gracias.